¿Y qué te parece China? ¿Tú estuviste de acuerdo? No puede ser Jaime, creo que ahora es todos contra la China. ¿Para sientes que todos están contra ti? Ya no es Calle 7, sino todos contra la China. Mayra, Yulissa y Adriana. No sé qué pasa. Y le cuento que el día de mañana viene Karim Barreiro. Eso ya sería el colmo. Bueno, pero tú querías competencia, lo dijiste hace dos días. Quiero competir ya, pues. No, yo quiero competencia. Y dijiste que no te gustan los shows ni el teatro. Y tú estás haciendo teatro ahorita diciendo esto es todo contra la China. Nunca haría yo. Solo es una manera de pensar. Claro, o sea, selecciona Yulissa, va Mayra, va Adriana, selecciona Adriana, no sé quién va a venir. Entonces ya le decimos entonces a Adriana que no compite y te damos el traje verde. ¿O cómo? No, 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 no es eso, pero que siga compitiendo Yulissa. Pero si se acaba de degollar las manos, casi, casi. No, eso no puede ser. Bueno, está bien, está bien. ¿Qué compite Adriana? ¿Qué compite Adriana? Bueno, entonces tiene que ser así. Yo le puse un poquito más esa. Se degolló. Claro, se degolló. Se degolló. Se degolló las redes. Lo voy a llevar a que trabaje en un periódico que lo exprime y que sabe lo que sale. Lo degolló. Dios mío. Vamos señores.